Buenas noches, niña. Buenas noches, Chile. Otra vez aquí, otra vez aquí, encantados. Hemos decidido empezar este breve encuentro de esta manera, como si fuera después de una cena. Ustedes, invitándome a su casa, muchas gracias. Decía que vamos a estar aquí como si fuéramos después de una cena. En su casa después de una cena. En una breve charla, vamos a agarrar unas cuantas voces, unos cuantos instrumentos, y vamos a recordar. Y recordar de esta manera, siguiendo así. Bienvenidos y gracias, Viña. Un, dos, un, dos, tres, sí. Vamos allá. Creo en ti, sin pegarme y ponerte a exclamación, como en el buen humor. Creo en ti, como creo que la unión abre la puerta, que hoy estoy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti. Mi docencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz. Tu recuerdo, mi dolor. Y a pesar de todo, creo en ti. Creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer. Como en mi evolución, como en mi el valor. Creo en ti, sé que creo en ti. ¡Arriba de ella! ¡Arriba de ella! Creo en ti, como el águila en sus alas, salvo la verdad. Como en la libertad, creo en ti. Que mi mundo cabe todo en mi bolsillo. Amado, amado, y por siempre amé. Creo en ti, creo en ti. Mi docencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz. Tu recuerdo, mi dolor. Y a pesar de todo, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Como el sol que cree en cada amanecer. Como en mi evolución. Como el miedo en el valor. Creo en ti, es ella. Creo en ti. Creo en ti, es ella. Creo en ti. Creo en ti, es ella. Creo en ti, es ella. Creo en ti. ¡Gracias!